Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android llamado DraftSync 2018 Y vemos que bueno, juegos de conducción Vamos a ver que tal nos va Vemos que está en español, veamos como conduce, toca el pedal y mantén la aguja en la zona verde Vale, cambiamos marcha Y primera victoria Pantelita principal, solo hay que comprar tu primer coche 35.000 modelillas Vemos ahí 5 trofeillos Elegí comprar un coche A ver que nos dan 32.500 Comprar con trofeillos Pues si no nos da para nada Vemos ahí motor Peso Agarre, tracción Vamos a ver De momento yo creo que me voy a quedar con este de aquí Compramos Continuamos Y a jugar A ver Que tenemos aquí Tenemos varias pistas De momento tenemos que ir a la que nos indican Recompensas Mil monedillas Imagino que podremos también Ugradar el coche Aunque de momento no nos dejaron Ey, no Vale Vale Hasta haber que repetirla No sabía que podíamos bajar marcha también Yulos Evidentemente Así no vamos a ningún lado Bueno Igualmente nos han dado 100 monedillas Es algo Vamos otra vez Vale Podemos hacerle mejoras Nitro Instalamos Venga Otra vez Esta por la misma Toca el botón Nitro Durante la carrera Vale 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 Eso está Tenemos la recompensa así con drogas Reclamamos Luego tengo que configurar también los controles Para que les sea más cómodo Es mejor configurar tres treclas Y vía Habrá cajas de premios para encontrar Más planos y desbloquear coches nuevos Bien, vamos a mejoras Que nos da para mejorar aquí algo A ver, motor Ahí estamos Creo que no da para más ya No, ya no da para más Con lo que voy a jugar Esta de acá aquí nos da menos Pero seguramente sea más fácil Vamos a probar, carrera Ya llevamos Hemos pañal Vale, esta es nuestra Quinientas monedillas más Bueno, se siente realmente Me molestan un poquillo los anuncios Pero bueno, imagino que pagando los podremos sacar del medio Instantario caja 206 monedas Vale, más mejoras Más mejoras Teumáticos Tuvo el escape Y para la siguiente 550 550 Nos dan un poquillo más Vemos ahí Según lo vamos comentando Como va aumentando Esto tiene pinta de que es solo una carrera Vamos a ver Unirse Reviso todo su ortografía Y vuelvo a intentarlo Vale, no hay salas de momento Conectarse Ahí ahora hay una Eso parece que es para jugar contra más gente Lo que pasa es que acabamos de empezar Nos van a comer por todos los lados Uno pa' uno Pero dicho Van a hacer con nosotros lo que se la gana Ya me salga kilómetros el amigo Antes de meterse aquí en multijugador contra más gente Pues hay que mejorar primero el vehículo Vale Y bueno, un 7 Lo he dicho Casi seguro Pagando Puedes quitar los anuncios del medio Mejoras de momento nada Lo hemos ganado Por lo menos ya sabemos que este es para multijugador A ver este de aquí Carrera rápida Elige tu premio Por dos o sin desgrunas De momento yo casi tiraría mejor en modo historia Te quedaría por aquí Aparte son las que nos dan más pasta para poder mejorar el coche Y ahí vamos Vamos Bueno, vamos bastante ajustados Vamos a salir otro cochecito Pero ganamos Que es lo importante Eso es Moneditas ahí para poder hacer más mejoras Reclamamos Más monedas Más monedas Piecesitas Oh, por una Más mejoras Peso Transmisión Neumáticos Transmisión Mil monedas parece que no nos dan para nada Sí que son cargas Sí que son cargas Mejor 2500 O sea, ya me interesa más Pero Seguramente sea bastante complicado ganarla Vamos Había que intentar conseguir meterle más dentro al coche Que tiene muy poquito Lo llevamos pegado Uh Que ha achuchado Más hecho eso De imposible Pero ahí lo tenemos Y ahora también lo anuncio Ha achuchado del todo Pero la victoria es nuestra Bien Vamos a ver Reclamame Este ya tarda media hora en abrirse Pues ahí lo dejamos Media horilla Y más mejoras Podemos mejorarle otra vez más el motor Fase 2 Y se acabó Quedamos pobres del todo 50 monedas que quedaron ahí 3000 La siguiente A ver si da A ver si da el coche Ya costó bastante esta No creo que dé Pero por probar Que no sea Habrá que hacer las otras Que son más facilillas Un poquito tarde le he dado ahí El litro ya vemos que no da para nada Nada Hay que mejorar más el coche Antes de venirnos para aquí 100 monedas solamente Y nada Tocaría ir a por las otras carreras Y bueno En principio Nada más Nos vemos Chavales 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 Chavales